con el que posteriormente varios días después fue encontrado el cuerpo sin vida en estado de putrefacción de la ausisa de Miguel Carmen Peguero Polanco y una vez dentro de una maleta en un camino vecinal hallado en las proximidades de la ciudad de Moca que a pesar de que el imputado sabía de que la menor de edad de Miguel Carmen Peguero Polanco se encontraba sin vida luego del mediodía del día 23 de agosto del año 2017 este fue tranquilamente a su casa a almorzar y que cuando la hermana de la ausisa Lady Peguero fue a preguntarle donde había dejado a su hermana luego de haber salido ese día en la mañana este le mintió diciéndole que le había dejado en la bomba de Senovil y que ella había salido con un tío a hacer una diligencia que se había montado en un motor y que le había dado dinero por si se le ofrecía algo luego de esto procede en conjunto a buscarla y a mirar las cámaras de seguridad de una estación de un combustible que estaba próximo al lugar en donde él había dicho que la había dejado en donde en ningún momento pudieron constatar la versión dada inicialmente por el imputado quien empezó posteriormente a dar otras haciéndose acompañar de personas amigas de su familia Dígase Cheo y Sujeo comenzando a partir de ese momento una búsqueda desesperada por parte de los familiares de Emilio Carmen Peguero Polanco quienes ya dudaban de la versión dada por el imputado que la noche del mismo día y tal y como manifiesta la querella en su contra este le confiesa a su madre Marlene Martínez lo que había ocurrido e inmediatamente procede a contactar a esta al señor Simón Bolívar Ureña y en compañía de su hermano Henry Martínez a quienes le solicita ayuda para que el imputado no cayera preso y le ayudaran a recoger y esconder el cadáver de la víctima hecho que realizaron Marlon Martínez y Bolívar Ureña a petición de Marlene Martínez quienes luego se trasladaron a una finca que era cuidada por el señor Bolívar Ureña lugar donde la escondieron siendo trasladado, siendo encontrado próximo a esta finca nueve días después de su desaparición es decir, desde el 23 de agosto hasta el 31 del mismo mes que una vez realizada la autopsia al cadáver por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se determinó que existen dos posibles causas de muerte y que ambas lesiones se produjeron mientras la obsisa se encontraba en vida además de que el cuerpo de esta tenía hematomas en distintas partes del cuerpo los cuales también se produjeron en vida describiendo a la médico forense que la muerte se debió a un trauma cráneo encefálico severo y o una perforación uterina estableciendo además que tanto el trauma craneal y la perforación uterina juntas o separadas pudieron ocasionar la muerte y que era una muerte violenta esto determinado que al momento de la autopsia el cadáver tenía de siete a nueve días de ocurrir el hecho de la muerte lo que se corrobora con las declaraciones del aperito dadas en la audiencia quien también detalla que el golpe en la cabeza observado en el cadáver se trató de un golpe contundente producido por un objeto que va al sujeto es decir, que científicamente no pudo ser comprobada la teoría de la defensa que se trató de un golpe ocasionado por una caída accidental de la víctima estando el tribunal convencido de que el imputado al momento de propinarlo tenía la intención de cegarle la vida al adolescente por otro lado, la perito indica que la perforación uterina que se hace constar como una de las posibles causas de muerte se realiza con la intención de provocar un aborto siendo esto comprobado ya que en el interior de la ocisa existían restos óseos en este caso, 35 huesos de un feto en formación de aproximadamente 23 semanas el cual debía tener en desarrollo normal 206 huesos lo que indica que por la manipulación realizada a la ocisa especialmente en el útero se puede extraer por el tribunal que esa era la intención inicial del imputado estableciendo la patóloga que se encontró secuela de que ahí estaba el útero describiendo la parte lo que indica una manipulación violenta donde se utilizó un mecanismo de fuerza sobre los hechos probados al imputado Marlon Martínez debemos plantearnos las siguientes interrogantes primero ¿Quién es la persona que mediante engaño traslada a Emily del Carmen Peguero Polanco de su residencia el día 23 de agosto del año 2017? ¿A qué fines fue sustraída la menor de edad de su residencia? ¿Qué persona tenía control de los actos en el lugar a donde fue llevada esta? ¿Y por último ¿Qué se produce en ese lugar? Estas preguntas tienen una respuesta muy puntual pues tomando en cuenta el comportamiento del imputado en los acontecimientos del día 23 de agosto del año 2017 resulta incuestionable que él por voluntad propia es la persona que se traslada al apartamento de su madre en la ciudad de San Francisco de Macorís en compañía de la víctima y una vez allí es él mismo quien fríamente practica el aborto no así el asesinato puesto que un asesinato requiere una planificación previa que se denomina premeditación la cual inmediatamente desaparece en los hechos cuando el imputado inicialmente practica el aborto advirtiendo el tribunal que si su intención era la de matarla entonces no tendría razón el aborto ya que el feto depende de la vida de la madre hablando directamente del aborto que ampliamente fue demostrado la forma en la que se materializa dígase desprendiendo por completo el útero de la víctima y dando varios golpes en distintas partes del cuerpo que dejaron secuelas visibles y palpables estos hechos hacen que el tribunal no se limite a llamarle solamente aborto sino caracterizarlo como un verdadero acto de barbarie en contra del adolescente barbarie que mayoritariamente se define como un acto fuera de todo tipo de consideración humana que causa un sufrimiento a otro un acto por qué no decir propio de las bestias esto por decirlo de algún modo ya que para describir el sufrimiento que pudo haber sentido la víctima en ese momento mientras le extraían el feto no es propio de las palabras que se pueden usar en la sentencia para llamarle de alguna forma espeluznante entrando válidamente esta actuación no solo en el contenido del artículo 317 del código penal sino también en lo señalado por el artículo 303 numeral 4 donde se describen los actos de barbarie agravándose el hecho de la barbarie porque se trató de la realización de actos de barbarie en una persona por demás decir menor de edad no obstante esta persona no se conforma con lo ya realizado sino que también le propina un golpe en el cráneo a la víctima quedando en evidencia la conducta descrita anteriormente sobre el homicidio voluntario estableciendo el tribunal que aunque en la autopsia se establecen ambas lesiones como causas de muerte por lógica la herida en el cráneo se produjo con posterioridad al desprendimiento de útero y las lesiones que dejaron hematomas en el cuerpo ya que obviamente con esta no existía forma de que dicha lesión fuera compatible con la vida dada la contundencia del golpe lo que se extrae de las declaraciones rendidas por la patóloga la actuación de Marlon Martínez no podemos verla como un acto desesperado como algunos han querido demostrar sino como una persona fría que tenía conocimiento de todas las consecuencias de sus hechos quien por demás en varias ocasiones entró en contacto con el cuerpo de la obsisa en distintos lugares describiendo a los testigos los que entraron en contacto con él luego del hecho que este inclusive parecía que no había hecho nada lo que nos hace reflexionar en que esta persona no merece la más mínima consideración al momento de aplicar todo el peso posible de la ley esperando nosotros como tribunal que los años en prisión quizás le sirvan para comprender la magnitud del daño que le ha ocasionado a la víctima y por qué no decir a sus familiares también involucrándose una gran parte de la ciudadanía en esta afectación moral que se desprende de su hecho con respecto a la imputada Marlene Martínez esta señora ha sido acusada de complicidad en los hechos cometidos por su hijo Marlene Martínez sumándose el ocultamiento del cadáver de la obsisa M. del Carmen Peguero Colanco en cuanto a los hechos fijados por el tribunal observamos que mediante los elementos de prueba consistentes en la declaración testimonial del señor Simón Bolívar Ureña Lorenzo Jiménez alias Kelvin y la doctora Annie Lisset así como corroborado por el informe pericial de telecomunicaciones corresponde a este tribunal establecer si los hechos fijados merecen en su respecto la calificación que se le atribuye en la acusación y en la querella que son fijados en lo probado en contra de ella y que son el resultado de las comprensiones jurídicas de todo lo establecido durante el discurrir de este juicio se pudo comprobar que esta persona en fecha no indicada antes del 19 del mes de agosto del año 2017 tuvo una conversación telefónica con su hijo en donde esta le decía si fuiste hombre para freñar a esa muchacha sé hombre para resolver tu problema y resuélvelos rápido diciendo el testigo que la imputada le manifiesta que ella solamente iba a comprar pampers y leche que el día 19 del mes de agosto del año 2017 esta fue a la casa de la adolescente Emily del Carmen Peguero Colanco en donde le dijo a la hermana del adolescente que necesitaba a la niña para que fuera con ella a llenar unos papeles permitiendo la salida la hermana de la menor que una vez fuera de la casa la imputada Marlene Martínez se traslada con la adolescente a la casa de la señora María Valvina María Valvina alias Liberata quien era su amiga y en el baño de la casa le practica una prueba de embarazo a la adolescente menor de edad esto a los fines de comprobar lo que ya su hijo le había dicho que el lunes 21 que el lunes 21 del mismo mes esta le dio la cantidad de 6 mil pesos a la madre de la adolescente para que la llevara a una consulta ginecológica previamente agendada por Marlene con la doctora Agni Lisset en el centro médico nacional de la ciudad de San Francisco de Macorís cosa que la madre hizo conjuntamente con su hija que el día 23 del mes de agosto del año 2017 desde tempranas horas de la mañana la imputada Marlene Martínez se dirige a la ciudad de Santo Domingo desde donde regresa en horas de la tarde casi noche manifestándole al señor Genaro Peguero en su casa que su hija iba a aparecer puesto que ya desde tempranas horas del día estos la daban por desaparecida que esa misma noche su hijo le confiesa lo que había sucedido y que la imputada contacta como ya habíamos dicho a Henry Martínez y al señor Bolívar Ureña y estos se reúnen en el cruce de Controbas y Marlene les explica que su hijo había tenido una discusión con su novia y que ella se había golpeado en la cabeza resultando muerta estableciendo Marlene Martínez que necesitaba de su ayuda para esconder el cadáver del adolescente y que su hijo no podía caer preso porque lo iban a matar mientras su hermano le decía que a él no le iba a pasar nada y que entregar el cuerpo y a su hijo trasladándose estos a una finca ubicada en las proximidades desde donde este la había tirado y que fuera guardado posteriormente el cadáver en un almacén dentro de la finca en donde pasarían estos la noche teniendo ella todo el tiempo la dirección de las actuaciones realizadas con el cadáver y por las personas que entraron en contacto con él que en fecha 24 del mes de agosto del año 2017 Marlene se dirige a su apartamento ubicado en la torre de Don Luis en la ciudad de San Francisco de Macorís quien es abordada por el encargado de mantenimiento Lorenzo Jiménez alias Kelvin quien al verla llorando le pregunta que le pasaba y esta en medio de llanto le manifiesta que la novia de su hijo estaba desaparecida a lo que él le dijo o le preguntó que su hijo había estado allí en el lugar el día anterior diciendo la imputada que diciendo el testigo que Marlon le había dicho que no le dijera nada a esta imputada invitándola el testigo a observar las cámaras de seguridad del edificio para confirmarlo procediendo el testigo a mostrarle las imágenes de las cámaras de seguridad grabadas en el día anterior asombrándose la imputada al ver el contenido del video manifestando el testigo que esta se puso las manos en la cabeza de tanto asombro al ver a su hijo cuando llegó con Emily y salió cargando un saco que al día siguiente esta deja dicho al encargado de mantenimiento del edificio por intermedio de otra persona en este caso Agustín Reyes que la policía se había llevado los equipos de grabación posteriormente comprobando ambos testigos que la puerta del cuarto donde se encontraron las cámaras estaban forzadas y que no estaban los discos que contenían las imágenes almacenadas y que Marlene había visto el día anterior lo que por lógica indica que ella fue la persona que también sustrajo el contenido de las filmicas el primer hecho que el tribunal puede retener a Marlene Martínez recae en que en fecha 19 del mes de agosto del año 2017 esta sustrae mediante engaño a la menor de edad Emily del Carmen Peguero Polanco diciéndole a su hermana Lady que necesitaba que la adolescente la ayudara con unos papeles de su abuela trasladándose a la casa de María Balbina en donde le practica una prueba de embarazo casera todo en consulto no solo con la hermana que tenía la supervisión de esta sino también de los padres lo que constituye una evidente violación al artículo 354 del código penal dominicano siendo elementos relevantes el engaño para sustraer a la víctima de su residencia y que no importa el poco tiempo de la sustracción ya que solamente es necesario que la víctima para concretizar este delito haya sido desplazada de forma inconsulta de la protección familiar más aún cuando el fin que tenía la imputada era la de practicarle una prueba de embarazo al adolescente y que sus padres no habían consentido la explicación del tipo penal de sustracción tiene una idea creada por la doctrina a la luz de la ley estas infracciones son pues un verdadero atentado a la familia se atenta a la autoridad familiar al sustraer a un menor de la autoridad de sus padres o de quien tenga su vigilancia guarda claro es que el rapto atenta contra el orden público pero no es innegable que esta característica no constituye su naturaleza esencial el hecho material de la sustracción consiste en sacar al menor de la esfera de la potestad y guarda de los que tienen autoridad o dirección sobre ella es menester que el menor sea trasladado a otro lugar distinto al de su residencia habitual sustracción que debe efectuarse mediante engaño violencia intimidación o por algún otro medio es decir contra la voluntad o con la voluntad viciada por coacción o por engaño dentro de este concepto sabemos que no entra el caso de la seducción porque en esta cuando el menor sigue al seductor no ignora que abandona su medio y su presunto raptor tiene propósitos sexuales lo que no se da en el caso de la sustracción ya que el fin no importa solo el desprendimiento del menor de edad de su círculo habitual en vista de lo anterior al hablar al hablar del tipo penal de sustracción de menores debemos indicar que la presente normativa plantea varios escenarios posibles en lo que podría caracterizarse el delito condicionando su ocurrencia a que el asentimiento de la menor de edad así como el consentimiento de la persona encargada de su guarda supervisión sean arrancados mediante algunos de los métodos enunciados en la norma muy especialmente mediante el engaño sin importar que la sustracción sea un asunto por un tiempo prolongado o momentáneo así como tampoco la calidad de la persona que realiza la actuación aunque si con el fin de sacar a la menor de edad de su vivienda o domicilio y simplemente llevarla a otro lugar sobre la complicidad de la imputada en los hechos demostrados a Marlon Martínez debemos observar los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal Dominicano el tribunal debe establecer cuáles son los elementos propios de la complicidad como figura jurídica y en una explicación breve y que sea entendible para todo el mundo decimos que nuestro Código Penal Dominicano no contempla la complicidad con posterioridad al hecho es decir que aquella persona que interviene o participa realizando cualquier conducta pero posterior al momento en el que el autor había cometido el hecho jamás podría considerarse como un acto de complicidad puesto que en nuestra legislación esta situación no se contempla dejando esta posibilidad únicamente los casos de ocultación de objetos cuando se trata de los delitos cometidos bajo el amparo de la sustracción de patrimonio como establece el artículo 62 del Código Penal Dominicano afianzando la idea no es un pronunciamiento propio nuestro ha dicho también la Suprema Corte de Justicia en innumerables ocasiones lo que a continuación vamos a establecer mediante sentencia número 26 en el contenido en el boletín judicial número 1054 del año 1998 dijo la Suprema Corte de Justicia el cómplice puede facilitar la ejecución teniendo conocimiento de que el hecho que se realiza constituye una infracción a la ley en sentencia número 771 del 18 de septiembre del año 2017 es decir del mismo año en el que ocurren los hechos dijo la Suprema Corte de Justicia lo siguiente es menester que se haya manifestado la complicidad con la ejecución de una de las modalidades limitativamente enunciadas en el Código Penal Dominicano quedando el tribunal que pronuncia una sentencia condenatoria contra cómplices en la obligación de señalar en la motivación del fallo cual de las modalidades de complicidad previstas con precisión en los citados artículos del Código Penal fue la que cometió el procesado no nos quedamos cortos nos vamos a la jurisprudencia internacional especialmente al más alto tribunal de justicia de España donde dice esta alta corte las colaboraciones siempre en un plano secundario pueden ser concertadas en los momentos anteriores a la ejecución de la acción típica o pueden surgir simultáneamente pero precedida de una explícita o tácita aceptación del comportamiento activo del principal protagonista aclarando en este caso del autor en este sentido al observar la doctrina la jurisprudencia el mismo texto del artículo 60 del Código Penal en cuestión resulta notorio y sin posibilidad de apreciación contraria que la complicidad general que establece dicho texto debe ser realizada con anterioridad a la realización o consumación del hecho quedando descartada una complicidad posterior al mismo ya que dicho supuesto sobre colaboración o participación posterior queda limitativamente instituido en la complicidad establecida en el ya descartado y explicado artículo 62 del Código Penal dígase cuando se trata de delitos o crímenes contra el patrimonio de las personas ocultando objetos robados o sustraídos no así en hechos de esta naturaleza por otra parte en ninguno de los escenarios previstos en el artículo 60 podríamos nosotros como tribunal tomar alguno de los hechos probados a la imputada como una actuación encaminada a provocar el hecho cometido por el hijo de la misma ya que el único evento existente en la prueba y que ha sido intentado traer como sustento de la complicidad de la imputada como abuso de autoridad es el reclamo que la imputada le hace a su hijo y aquí queremos despertar atención en donde esta dice en su reclamo resuelve tu problema y resuelve lo rápido que tanto énfasis ha tenido en la discusión nosotros como tribunal nos preguntamos ¿puede un reclamo o manifestación de inconformidad de acuerdo a un hecho constituir un elemento de complicidad? ¿estaba Marlene Martínez diciéndole a su hijo que realizara un aborto o que matara a alguien al momento de realizar estas expresiones? Pues evidentemente que no el abuso de autoridad está condicionado a que haya mediado una orden sobre la cual existan consecuencias que aunque sean morales el autor se encuentre en la obligación de acatar más aún cuando ningún otro evento previo a lo realizado por Marlon Martínez el día 23 de agosto del año 2018 podría considerarse como un acto propio de la complicidad ya que por efecto del artículo 248 del Código Penal Dominicano existe una excusa legal que le permite a ella ocultar a su hijo luego de que éste ha cometido un crimen sin que se le pueda atribuir alguna conducta ilegal más allá que el ocultamiento de cadáver y la sustracción de menores dijo Montesquieu una frase que queremos que todos tomen en consideración no hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia crear la complicidad de Marlon Martínez en base a los hechos que han sido probados al tribunal constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana pues sería pasar por encima a la constitución a la ley a la jurisprudencia al principio de legalidad al derecho como ciencia a la Escuela Nacional de la Judicatura que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal y por qué no decir a nuestra propia capacidad como profesionales en donde descansa nuestra conciencia capacidades que se dejan notar en la motivación y que de manera directa legitiman nuestra sentencia puesto que de hacer lo contrario e ir con la corriente sería faltarle al respeto a la clase jurídica nacional en su totalidad y con eso nosotros jamás atentaremos inventar no es derecho y nuestra función es aplicar las leyes ya conocidas por todos y en las que fielmente creemos no así sorprender a los procesados con una invención que no conocen puesto que estarían llevándolos o estaríamos llevándolos a un estado total de inseguridad jurídica solamente a los imputados no solamente a los imputados sino a todos los ciudadanos del país a quienes por el simple descontento con una situación particular ya se harían cómplices del hecho cometido por otro y del cual nunca han tenido conocimiento de ser así todos incluyéndonos deberíamos ser juzgados como cómplices de una cantidad indeterminada de actos aunque en ellos no participemos provocando provocamos el resultado simplemente por nuestro descontento solo imagínense la situación de un país donde se castigara a los ciudadanos empresas instituciones y demás solo por conjeturas que no puedan ser probadas en un tribunal no se puede negar categóricamente que la conducta realizada por la imputada Marlene Altagracia Martínez fue a todas luces inmoral irresponsable al tratar de proteger a su hijo más allá del deber de una madre actuando contrario a lo que debe ser la conducta de todo hombre medio como lo llama Jacobs en su obra sin embargo legalmente ella es responsable solo de lo que el legislador ha establecido en el código penal como delito o crimen de lo contrario se violentaría el principio de legalidad que rige ampliamente el derecho penal asunto que no está en discusión con este razonamiento los jueces con este razonamiento los jueces no pretendemos buscar culpables basado en la deficiencia de la investigación ni desligarnos de la imposibilidad de aplicar lo pretendido puesto que cada parte jugó su rol y desde su óptica la función que le corresponde y ellos mismos serán los encargados de autorevisarse y analizar la forma en la que intervienen en los procesos no siempre un fin justo y noble se justifica mediante medios malsanos con la falta de objetividad en este caso tergiversar la norma con la que en algún momento podrían ser juzgados pues ahí en ese punto quizás reconsideren su postura con respecto al tema de la complicidad con esta decisión estamos más que seguros que la más fortalecida será nuestra institución digas el poder judicial dominicano pues hoy nosotros damos una muestra del que el respeto a la ley no puede ser objeto de transacción mediante presiones mediáticas y que la independencia judicial no es una utopía sino más bien una realidad pues un país con jueces justos y no populistas son los que brindan una verdadera seguridad haciendo la justicia que se merecen todos y todas los dominicanos siempre dentro del marco de la ley en este caso eso nosotros hemos hecho hemos cumplido fielmente el objetivo de nuestro juramento ante la constitución la cual fue siempre el cual fue siempre respetarla comprendiendo que nuestra función principal es proteger a la ciudadanía aunque inclusive sea decidiendo en contra del pensar de una gran mayoría de ella calcular el daño causado por Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez resulta ser la tarea más difícil que nosotros hemos tenido pues no existe dinero en el mundo para calcular calcular el perjuicio moral que estos le han ocasionado a las víctimas daño moral que los jueces podemos dimensionar no solo por el hecho de haber Marlon quitado la vida a quien era su novia una adolescente llena de vida y en espera de un hijo suyo sino también por su madre al haber ocultado su cadáver dejando en estado de incertidumbre a la familia de la ausisa durante varios días sin saber sobre el paradero de esta lo que ya sabía desde hacía ya tiempo lo que se traduce en un perjuicio emocional que no podría ser diferenciado un acto del otro llegando a un punto de razonar en que ambos hechos resultan ser totalmente equiparables a los fines de determinar una indemnización de las cuales son merecedores nosotros como tribunal a la familia del adolescente ya hoy que no está entre nosotros Emily del Carmen Peguero Polanco nosotros comprendemos su dolor hemos visto de forma directa como ustedes han sufrido cada día después de aquel fatídico 23 de agosto a ustedes les decimos que los culpables recibirán el mayor castigo posible por la ley que a nosotros nos toca aplicar la ley de los hombres sin embargo cuando nuestro castigo termine impuesto por sentencia la mano de Dios los guardará los guardará en el momento indicado para que sea Dios quien pueda juzgar a estas personas y quizás él los perdone pero como ustedes estamos seguros que tendrá un mejor detalle y es darles la fortaleza para seguir adelante honrando la memoria de su hija manteniéndola siempre viva en sus corazones pues su hija será siempre ese ángel que habitará en su memoria y por qué no decir en la de todos los que han hecho la causa de ustedes la propia este tribunal ha contemplado que ninguno de los dos imputados se van para su casa aquí nadie de los que han sido sometidos a la justicia se va a ir a vivir la vida que tenía antes de aquel fatídico 23 de agosto nosotros hemos reconocido que Marley Martínez principalmente ha cometido un acto inmoral justificado en el amor de madre un acto que sirve de ejemplo y de modelo para que todas las madres de este país y del mundo no cometan o no cumplan porque el amor no se puede confundir con delito y es por eso que en este día nosotros hemos hecho todo lo que la ley nos permite dentro del marco de lo posible es por ello que este tribunal de manera unánime ha decidido de la manera en la que se ha razonado y por lo tanto esperamos que esta decisión sea la que traiga la mayor calma posible a todos los interesados los interesados los de la manera y d cifra ya Pongan esto de pie, ciudadanos, los dos, para recibir la sentencia. Primero, declara culpable al imputado Marlon Martínez por la concurrencia de crímenes consistentes en aborto, homicidio voluntario y actos de barbarie, previsto y sancionado por los artículos 317, 295, 304, 303.3, 302 y 354 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la UPSISA, Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión, a ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez, del municipio de Salcelo, provincia de Hermanas Mirabal. Segundo, declara culpable a la ciudadana Marlon Altagracia Martínez Paulino, por la comisión de los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, previstos y sancionados por los artículos 354 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la UPSISA, Emi del Carmen Peguero Polanco. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación, Rafael Mujeres, de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tercero, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez Paulino, al pago de las cosas peones del proceso, en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra. Cuarto, acoge en cuanto al fondo la Constitución en acto civil, incolgada por los señores Genaro del Carmen Peguero Cáceres y Adelgiza Claribel Polanco de la Cruz, en calidad de padres de la UPSISA, Emi del Carmen Peguero Polanco, a través de sus abogados, licenciados Noel Medina Gil, José Martínez Hopperman y Rey Lantorillo, por haber sido hechas de conformidad con los términos legales vivientes. En consecuencia, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez Paulino, al pago de una indemnización ascendente a la suma de 20 millones de pesos, en razón de 10 millones de pesos cada uno de los imputados, a favor de la parte civil constituida. Como justa reparación por los daños y perjuicios morales sufridos a consecuencia del hecho punible cometido por los imputados, suma que en su conjunto será distribuida de manera equitativa entre los actores civiles de referencia. Quinto, condena a los imputados Marlon Martínez y Marlon Altagracia Martínez Paulino, al pago de las cosas civiles del proceso, a favor y provecho de los abogados, licenciados José Martínez Hopperman, licenciado Noel Medina Gil y licenciado Rey Lantorillo Jiménez, quienes afirman haberles avanzado en su totalidad. Sexto, ordena la devolución de los vehículos presentados como por el material en el presente proceso a sus legítimos propietarios. Séptimo, adverte a la parte a quien lea esa sentencia le ha resultado desfavorable, que puede ser un plazo de 40 días, a partir de su notificación para la representación de la Constitución. Entra, que va de todo dentro de la presente sentencia para el día 15 de momento que viene en curso a las 9 de la mañana, va de la situación para todas las partes representadas. Esta situación para todas las partes representadas. Sexto, buscando argumentos para asegurar la impunidad, la República Dominicana seguirá por donde va. Bueno, ya estuvimos escuchando la sentencia. Fueron declarados culpables tanto Marlon Martínez como su madre Marlene Martínez. Como vemos en las imágenes, el abogado Hopperman no estuvo de acuerdo con esta sentencia de 5 años a Marlene Martínez. Vamos a escuchar lo que está sucediendo allí. Bueno, no tenemos el audio ahora mismo, pero por lo visto ha creado descontento en los presentes en esta sala de audiencia del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, ya que Marlene Martínez fue sentenciada por sustracción de menor y ocultamiento de cadáver a 5 años de prisión. Esto será en el Centro de Corrección y Rehabilitación. Rafael Mujeres y Marlon Martínez, pues, estuvo condenado por aborto, por homicidio voluntario y actos de barbarias a 30 años de prisión en la fortaleza Juan Manuel de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Muchos, pues, esto ventilaban, que al menos se diría 5 años de prisión para Marlene, pero, como saben, pues, al parecer esto se había ya ventilado, pero había pedido al Ministerio Público unos 20 años. Sin embargo, pues, el juez Víctor Hinoa, pues, había dicho que cuando hay complicidad luego de ocurrido el crimen, pues, el Código Penal no contempla una sentencia para este caso, ya que ella estuvo involucrada luego de cometido el crimen como tal en lo que fue ocultamiento de cadáver, complicidad y sustracción de menor, lo cual, pues, para ella no hay un peso igual que el de Marlon, que es acusado de homicidio, de aborto y cometer todos estos delitos. Para muchos, Marlene Martínez, pues, fue la autora intelectual. Sin embargo, pues, como vemos, esto dicho por el juez Víctor Hinoa, pues, no es así. Y es que simplemente, como ella estuvo vinculada como complicidad luego de haberse cometido el crimen, pues, simplemente el Código Penal contempla cinco años para Marlene Martínez. Estaremos en expectativas sobre las reacciones de lo que esto pueda traer las consecuencias, tanto en San Francisco de Macorís, donde todos pedían al menos 20 años de prisión para Marlene, y, por supuesto, en la población en general. Como vimos, inmediatamente se dictó el fallo. El abogado José Hopperman, pues, vociferó que si se siguen haciendo sentencias como esta República Dominicana, pues, continuará como va. Él había dicho anteriormente que la justicia podía casarse con la gloria, haciendo una justicia ejemplar, en este caso, de Marlene Martínez. Marlene, pues, condenada a cinco años y Marlene a 30 años, además del pago de una indemnización de al menos 20 millones de pesos para la parte civil actuante, en este caso, en esta familia. Pues, 10 años para cada uno. 10 millones Marlene y 10 millones Marlene. Todos sabemos que este caso, pues, al menos duró un año, un año y unos meses ventilándose, y este caso, finalmente, pues, hoy se esperaba este juicio final. Esto ocurrió el 19 de agosto de 2017, que fue cuando Emily Peguero, pues, es declarada como desaparecida. Ahí podemos ver lo que está ocurriendo ahora mismo en esta sala de audiencias de San Francisco de Macorís. A ver si tenemos audio de lo que está ocurriendo allí con nuestros compañeros para saber un poco de las reacciones, de qué está pasando, cuál han sido estas reacciones, este descontento que, como vimos, para muchos, pues, no fue suficiente cinco años para Marlene Martínez, sabemos que Marlene, pues, luego de saber que Marlene, que la niña estaba desaparecida y que estaba muerta, pues, hizo una rueda de prensa donde ella, pues, aseguraba que no sabía dónde se encontraba Emily Peguero, y esto, pues, de alguna manera fue una burla para toda la población dominicana, cuando ella, pues, tenía en sus manos todas las pruebas necesarias para determinar que, ciertamente, su hijo había asesinado a su novia, que estaba embarazada de al menos cinco meses, precisamente, llevando en su vientre un nieto de estas. Sin embargo, pues, sabemos que esta, lo que hizo fue simplemente ocultarlo y ser cómplice, convertirse en cómplice de su hijo, mientras Marlene no estaría en estos momentos, pues, vinculada a este caso si simplemente hubiese entregado su hijo a la justicia dominicana para que cumpliera con los hechos cometidos con su novia y con su nieto. Pues, posiblemente, como vimos, estuvimos escuchando al abogado Víctor y no hacer todo un recuento de lo sucedido, y, bueno, contaba que ella le había dicho a él, al enterarse del embarazo de Emily Peguero, le había dicho a él que resolviera rápido esta situación del embarazo de Emily. Como vemos, bueno, hay muchas expectativas en la población, porque realmente las personas, la gente de la zona había dicho que se lanzaría a las calles, y vamos a ver ahora mismo qué está ocurriendo en las afueras de esta sala de audiencias. Sabemos que ya se había dispuesto a que los militares y la policía, pues, todo un equipo estuviera allí presente para posibles circunstancias que pudieran ocurrir, ya que la gente había dicho que se lanzaría a las calles. Ahí vemos la seguridad y todas las personas de todo lo que está ocurriendo en las afueras de este tribunal de la sala de audiencias del San Francisco de Macorís. Estamos en expectativas con lo que está ocurriendo. Vemos que algunos ya han salido. Ahí vemos, por supuesto, las imágenes en movimiento. Estamos tras algunos de los involucrados en el caso para saber cuál es su reacción en torno a este fallo. Vemos ahí personas corriendo. Ahí estamos viendo. Bueno, se está armando una marcha aquí. La gente se ha lanzado a las calles en protesto. Ojalá pudiéramos tener el audio de qué están vociferando estas personas. Ese es el pueblo descontento por este fallo que la gente esperaba cinco años. Escuchemos. El gobierno de la ciudad en el día de hoy es una sentencia abusiva con ese crimen que contendió a todo el país y el mundo. De manera que el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís estarás en la calle hasta tanto malignatino. ¡Bien, bien, bien! ¡Amen! Yo no estoy escuchando bien. ¡Oíste! ¡Bien, no! ¡A la calle, Evo! ¡A la calle! ¡Amen! ¡Prende allá! ¡Está perdido! ¡No tengo nada! ¡Malo! ¡Mira de nuevo una vez! Bueno, ya estamos viendo lo que está ocurriendo, este movimiento social de San Francisco de Macorís. Sabemos que el Frente Amplio de Lucha Popular también había dicho que se sumaría a este, dependiendo del fallo de la jueza, pues este descontento. Y ciertamente hay descontento en la población. Como vemos, se están lanzando incluso basuras en las calles. Esto es algo preocupante. No sabemos lo que pudiera ocurrir en esta tarde en San Francisco de Macorís. Hay descontento en la población. Y bueno, a ver qué harán las autoridades policiales y militares que están apostados allí desde tempranas horas de la mañana. Tal y como se esperaba, pues la gente se ha lanzado en las calles. No están de acuerdo con los cinco años de prisión otorgado a Marlin Martínez. Entienden que esta, pues, merecía una condena mayor de al menos 20 años de prisión. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en San Francisco de Macorís. Ya vemos incluso bombas lacrimógenas que están lanzando las autoridades para dispersar un poco a las personas que están en protesta. Esperamos, por supuesto, que no ocurra situaciones mayores de peligro y que no haya ninguna persona herida o muerta. No tiran, se van a joder. Escuchemos. Vamos a escuchar. ¡Amén! 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 Menor, no te metas para allá, Menor. Menor, no te metas, Menor. Así está San Francisco de Macorís en estos momentos, instantes después de emitirse este fallo esperado en el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís al cantársele los cinco años de prisión a Marlin Martínez. Inmediatamente en la misma sala se empezó a producir el descontento de la población que esperaba una mayor cantidad de años de prisión para Marlin Martínez. Todo un contingente policial y militar se ha apostado en la zona para prevenir estos disturbios. Desde tempranas horas del día, pues el mismo director general de la policía, Nealdín Bautista, pues había ya dado las órdenes de que todo este contingente estuviera allí apostado precisamente por los posibles disturbios que pudieran ocurrir. Ahí vemos a compañeros de la prensa tratando de alejarse un poco de estas bombas lacrimógenas que están lanzando. Dios mío, hasta el perro está huyendo. Es terrible lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís. Allí tenemos a nuestros equipos tanto de Noticias Telemicro como de Telecentro mostrando la realidad de estos movimientos y organizaciones civiles que han dicho basta porque la justicia dominicana, muchos decían, se podía casar con la gloria haciendo una condena ejemplar en este caso. Sin embargo, pues han considerado que no ha sido así. Sabemos que el juez Víctor Hinoa había dicho durante su deliberación que por la sucesión de los hechos de Marlene Martínez haber estado involucrada luego de haberse cometido el crimen, pues el Código Penal lamentablemente no justificaba la complicidad o una condena mayor para ella luego de haberse encontrado el cadáver. O sea, no estuvo involucrada en el hecho como tal puntualmente. Sin embargo, pues sabemos que la población lo entendía como tal. Vamos a pasar con nuestro compañero Miguel Montilla que nos narra un poco más de lo que está sucediendo allí. A las calles. En este momento en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de la Coriza su puesto de salvaguardar sus vidas porque en una situación como esta se han lanzado pedradas, basura, bombas lacrimógenas y bueno, es tenso lo que se está viviendo en estos momentos en San Francisco de Macorís. Vemos incluso, miren ahí, las pruebas de las bombas lacrimógenas. Vemos que las casas y comercios están totalmente cerrados por posiblemente evitar que sucedan situaciones mayores. Es un contingente policial enorme que se ha desplegado en las inmediaciones del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís. A ver si escuchamos un poco más de lo que está sucediendo con nuestros compañeros allí apostados en las calles de San Francisco. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Escuchemos a Miguel Montilla, nuestro compañero. Están produciendo protestas en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Esto luego de que el segundo tribunal colegiado de esta provincia de Duarte emitiera el fallo en el que declaró culpable a Marlon Martínez emitiendo una sentencia de 30 años, mientras que para Marlon Martínez le fue impuesta una pena, una pena de 5 años. En este momento el jefe del Comando Nordeste de la Policía está haciendo declaraciones a la prensa. Vamos a controlar totalmente. Y si tenemos que buscar más refuerzo, buscamos más refuerzo. General, vemos que se están produciendo disturbios aquí en San Francisco de Macorís. ¿Dónde están los disturbios? Bueno, esos son elementos botando basura. Comandante, precisamente en este lugar se emitieron que hacen lacrimógenos. Bueno, porque había una turba que no dejaba pasar el contingente de seguridad que iba a llevar a los detenidos a la cárcel. Y había que abrir el camino. Y ellos no permitían que salieran. Eso no es... O sea, que ese efectivo... Ah, bueno, usted lo dice. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a garantizar. Luchamos al general del Comando Nordeste de la Policía, Orison Olivense. Minaya, hay un fuerte olor a gases lacrimógenos aquí en los entornos del Palacio de Justicia, ya que la policía ha tenido que responder. Vemos basuras, escombros que han sido lanzados en la calle para impedir que el convoy militar de la fuerza de traslado no sacara a los imputados Marlin y Marlon Martínez desde el Palacio de Justicia y hacia la fortaleza Rafael Santiago, donde será trasladada Marlin Martínez a cumplir la pena de cinco años impuesta por este tribunal. Y Marlon Martínez a la fortaleza Juana Núñez en Salcedo, donde deberá cumplir la pena de 30 años. Vamos a ver lo que dice la gente, lo que dice la gente con respecto a esta pena que se ha impuesto en el día de hoy. Hay otra cosa. Sobre esta pena, sobre esta pena es impuesta en el tribunal. Esto ha sido una avergación. Nosotros entendemos que la justicia no actuó. Y obviamente nosotros vimos que cuando la fiscalía estaba presentando en el juicio final, no fue convincente lo que ellos dieron, porque no hubo una investigación eficaz para que esa mujer también fuera a cumplir 20 años. Pero entendemos que todo lo que sucedió, todo lo que pasó, fue planificado por ella. Todo, pues él cometió el error, mató a esa joven, porque ella se lo indicó, porque ella dijo que no quería a esa niña embarazada. No hay basura en las calles, dice la policía que no hay disturbios. No, 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 Macorís prácticamente estaba envuelto en un caos ahora mismo. Bueno, si tú sales para acá, sales para allá, sales para allá, un caos por todas partes. Pero lo que quiero dejar dicho es que quien había que meter en los 30 años era ella, porque ella fue la que motivó a que ese crimen se diera aquí. Muy bien, ahí está la situación. Reiteramos el ambiente en San Francisco de Macorís. En este momento es detención. Muchos agentes de la Policía Nacional recorren las calles de esta ciudad. Se han lanzado bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que, reiteramos, impedían que el convoy de la unidad de traslado, la unidad de traslado de alto riesgo, la UTAR, ya logró sacar a los imputados desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Y reiteramos que con lanzamiento de gases lacrimógenos fueron trasladados hacia la fortaleza Juana Núñez en Salcedo, el caso de Marlon Martínez, donde cumplirá la pena de 30 años. Y Marlon Martínez ya fue sacada hacia la fortaleza de la cárcel de Rafay en Santiago, bajo estrictas medidas de seguridad por los disturbios que se estuvieron produciendo aquí en los alrededores de este Palacio de Justicia. Nosotros nos mantendremos aquí para llevarles a ustedes de primera mano lo que está ocurriendo luego de que el segundo tribunal colegiado de esta provincia de Duarte impusiera una pena de 30 años a Marlon Martínez y 5 años a Marlon Martínez. Esa es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel Montilla. Es difícil el caos que se está viviendo en estos momentos en San Francisco de Macorís, tal y como se lo esperaban pues las autoridades de que esto ocurriría. Precisamente es el descontento de la población de San Francisco y creo que de toda la población dominicana que esperaba un poco más de estos años cantados a Marlon Martínez, al menos 5 en la cárcel de Rafay en Santiago y a Marlon Martínez, 30 años de prisión en la fortaleza Juana Núñez de Salcedo. Nosotros estaremos en expectativa de todo lo que vaya ocurriendo ya que sabemos que estas organizaciones pues habían asegurado que se lanzarían a las calles si entendían que el fallo de este caso pues no era el que ellos esperaban. Como vimos, se lanzaron bombas lacrimógenas, se lanzaron escombros a las calles y esperamos que no haya ninguna pérdida humana tras esta situación y que prevalezca la sensatez en la población. Ya la justicia hizo su parte, vamos a ver qué sucede en lo adelante. Gracias a todos ustedes por mantenerse aquí en vivo con nosotros, con todos los detalles finalmente de este caso, Emily Peguero.